Que por mucho que pasen cosas, en el fondo, que es uno de mis lemas principales, no pasa nada. En la profundidad, en la esencia, no pasa nada. Y lo que pasa, pasa. Y cuando te das cuenta que profundamente no pasa nada, dejas que lo que pase, pase. Ahora no dejamos, porque hay cosas que pasan que no queremos que pasen y las impedimos. Y eso es sufrimiento. Y hay cosas que se van y no queremos que se vayan. Sufrimiento de nuevo. El único medio para dejar que las cosas pasen es descubrir que no te pasa nada. Que profundamente no pasa nada.